Rápida propagación tuvo el incendio que afectó a tres hectáreas en las cercanías de Maule. El siniestro presentaba un peligro para viviendas aledañas y también para un restaurante que se encontraba en la ruta 5 Sur. Del mismo modo una bomba de benzina que se encuentra en la autopista tuvo que cesar su funcionamiento por unos minutos con el objetivo de facilitar el trabajo de bomberos y no ser un peligro para los automovilistas que ingresaban a cargar combustible. Al lugar concurrió personal del cuerpo de bomberos de Maule, San Javier, Talca, San Clemente y San Rafael. El origen del incendio en materia de investigación por lo que no se descarta la acción de terceros. Al momento hay consumida alrededor de tres hectáreas con peligro de propagación de vivienda. Tengo varios móviles haciendo contención en ese lugar y también haciendo contención hacia lo que es Barraca, Venturelli y Servicentro de Copec.